Aquí hay un pequeño banco de prueba constituido con una bomba periférica y vamos a someter esta bomba a cavitación. Para esto he colocado un medidor de vacío, un vacuómetro, y en la línea de succión, que es una succión negativa corta, tenemos una válvula. Al cerrar esta válvula, nosotros vamos a provocar un alto vacío en esta línea y lo vamos a poder visualizar a través de esta manguera transparente, donde vamos a visualizar la cavitación y verificar cuál es la presión a la que se produce esa cavitación. ¿Pero qué es la cavitación? Esa palabra tan temida en las instalaciones de bombas de agua. A veces se cree erróneamente que se trata del ingreso de aire en la línea de succión y eso no es verdad. Lo que ocurre es que la cavitación es una gasificación parcial del agua que está en la tubería de succión. El agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Vamos a poner esta bomba a ese esfuerzo de cavitación para que observemos cómo empiezan a formarse las burbujas, mal llamadas burbujas de aire, pero son en realidad cavidades de gas en esta línea de succión. Arranquemos el equipo. Bueno, aquí encendemos la bomba y podemos ver con esta válvula abierta completamente la presión de vacío. Estamos en un poco más de menos 0.2 bares. La descarga en cerca a 2 bares que está dentro de su rango de trabajo. Ahora, para hacer cavitar a la bomba, lo que vamos a hacer es cerrar esta válvula para que la presión de vacío, la presión negativa comience a aumentar. Ahí va aumentando. Ya está por menos 0.4. Aquí todavía no se vea que está líquido. Cerramos un poco más y comenzamos a ver que la manguera se aplasta. Y ya hay la formación de burbujas, las mallas más burbujas, que en realidad son cavidades de vapor. No sé si se logra visualizar, pero ya con menos 0.5 bares ya comenzamos a presentar esta gasificación. Un poco más y... Vamos a poner la cámara más cerca para que se logre ver aquí estas, las burbujas. Que hay burbujas de cavitación o cavidades de cavitación. Se logra ver acá las burbujas o las cavidades de cavitación aquí, ¿no? Espero que se logra ver. Pero algo que sí es bastante evidente es el sonido que comienza a tener la bomba. Y este sonido que tiene la bomba, que es parecido al sonido como que tuviera piedras, es el resultado de la implosión de estas cavidades que al pasar de una zona de baja presión, aquí en la superficie tenemos baja presión. Y este impulsor periférico aumenta abruptamente la presión y el entorno de esta cavidad cambia y provoca que implosionen en sí misma y ese es el sonido que nosotros podemos percibir. Es eso, sonidos de las múltiples implosiones que están teniendo las cavidades de cavitación. Ese es un sonido característico, que cuando eres instalador tú puedes saber que está cavitando por este sonido que está aquí. La bomba está sufriendo en este momento, pero bueno, por el experimento vamos a hacerla sufrir un poquito. Tiene este sonido que es bastante particular de esas implosiones que están ocurriendo. Ahora vamos a liberar la bomba y allí ya está trabajando adecuadamente. Cambió el sonido, cambió el sonido, un sonido no ese sonido que tenía piedras, un sonido irregular. Ahora es un sonido más continuo, más correcto, o sea, que se percibe que está trabajando adecuadamente. Y esa es una forma de saber si una bomba está cavitando, aparte de todas las características, cuando hay succiones que sean de mucha altura, mucha altura de succión, y también cuando haya altitud geográfica, por ejemplo, si es una instalación en Quito, o en La Paz, o en Bogotá, todos los lugares donde sea con altitud geográfica, también el riesgo de cavitación va a aumentar. Antes de continuar con el video, te tengo una noticia emocionante que cambiará para siempre tu forma de seleccionar bombas de agua. ¿Alguna vez te has enfrentado a la tarea de seleccionar una bomba de agua para una casa, por ejemplo, una casa de tres pisos? ¿O tal vez de seleccionar la capacidad de un tanque hidroneumático y has tenido dudas acerca de la capacidad que debe tener? ¿Eres instalador, técnico, fontanero o plomero? Y cuando tienes que dar una recomendación para seleccionar una bomba, dudas acerca de su capacidad, qué potencia debes elegir. Si este es tu caso, mi taller virtual es para ti. En este taller virtual descubrirás cómo dimensionar bombas para todo tipo de aplicación residencial. Hablaremos de tipos de bombas, de sus potencias, sus presiones, caudal, demanda de agua, tanques, presostatos, todo lo que necesitas en tan solo dos horas. Sin relleno, solo el esencial para que tengas conocimientos sólidos en selección de equipos de bombeo. No pierdas esta oportunidad para mejorar tus capacidades técnicas y diferenciarte de los demás. Haz clic en el comentario fijado y también en la descripción de este video para unirte a nuestro taller ahora mismo. Ahora sí, continuamos con el video. Muy bien, ya apagamos la bomba. Ahora en este video que estoy poniendo a continuación podemos ver, ese es un video de laboratorio, donde podemos ver en cámara lenta la formación de estas cavidades de vapor y su posterior colapso al pasar de una zona de baja presión a una zona de baja, de alta presión. Y aquí podemos ver cómo colapsan y tras ese colapso hay una liberación violenta de energía. Incluso se ve también la salida de un jet y esta energía liberada es la que daña las superficies que están en contacto con el agua en la bomba, principalmente los impulsores. Aquí a continuación hay imágenes de los daños que se han producido en impulsores por el fenómeno de la cavitación. Bueno, pero ¿por qué se produce esto? Nosotros sabemos que a nivel del mar, es decir, a una atmósfera, el agua hierve a 100 grados centígrados y se congela en 0 grados centígrados. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa este fenómeno de la cavitación? Y para esto nosotros tenemos que referirnos al diagrama de fases donde hay, en fases del agua, donde hay las tres zonas, sólido, líquido y gaseoso. El estado del agua no solo depende de la temperatura, sino también depende de la presión. Y a nosotros, al succionar, reducimos la presión de ese fluido y podemos ver que ese fluido puede cambiar de estado al reducir la presión, aunque la temperatura se mantenga. Incluso, ya en el vacío absoluto, sin ningún tipo de presión, el agua no puede permanecer en estado líquido. Eso ya lo vemos bastante abajo y es muy difícil, bastante abajo del gráfico, y es muy difícil para una máquina alcanzar el vacío absoluto. Las bombas, que son máquinas que también generan vacío, pero no es su principal función, sino la de impulsar agua, pueden llegar aproximadamente al 80% del vacío, es decir, a menos 0.8 bares. Y con eso también contribuyen a que eventualmente se produzca la cavitación. Entonces, repito, no solamente depende de la temperatura del fluido para que entre a gasificarse, sino también va a depender de su presión. Y aquí puede haber una pregunta, me dicen, bueno, ¿y qué pasa si aparte de tener una succión negativa, también no es agua a temperatura ambiente, va a 20 grados, sino tal vez agua caliente a 50 o 60 grados? Es mucho peor, es decir, eso contribuye a que exista la cavitación. Y es por eso, en el proceso de alimentación de agua a calderas, donde utilizamos agua caliente a 80, 90 grados, esas bombas nunca están en succión negativa, siempre están en succión positiva desde el tanque desareador, para contribuir a que el agua permanezca líquida, a pesar de estar a alta temperatura. Es decir, si nosotros tenemos alta temperatura en el agua, no podemos, no es recomendable hacer succión negativa, ya que el riesgo a cavitar aumenta. Y otra pregunta, ¿y qué pasa si yo estoy en algún lugar donde geográficamente tengo altitud? Por ejemplo, la ciudad de Quito, la ciudad de Bogotá, la ciudad de La Paz, donde tenemos altitud geográfica. Allí también corremos riesgo a que la bomba entre en cavitación más rápido en esa instalación. Por eso, hay que tener cuidado cuando hagamos el cálculo, el diseño de una instalación que está en succión negativa y también positiva. Siempre es buena costumbre hacer ese cálculo. Para recapitular, ¿cuáles son las cosas que contribuyen a que el riesgo de cavitación aumente? Una, succión negativa. Dos, que la succión sea muy complicada con muchos cambios de dirección. El tercero sería si el agua o el fluido a bombear está a alta temperatura, está sobre la temperatura ambiente, por ejemplo, 30, 50, 60 grados centígrados. Y el cuarto sería la altitud geográfica. Entonces, todos esos factores juegan en contra para una adecuada succión. Tenemos que tener siempre eso en mente cuando nosotros hagamos una instalación donde existan esos puntos críticos que ya nos van a llamar la atención. Entonces, succión negativa, que tengamos una altura bastante pronunciada, que tengamos un fluido caliente, que tengamos altitud geográfica, son puntos de alerta que nosotros tenemos que hacer un cálculo para determinar que la bomba no va a cavitar. Por ende, no va a sufrir los daños que son desastrosos en una bomba cuando está cavitando. Y para esto tenemos que hacer un cálculo que se llama NPSH disponible de la instalación. Y ese cálculo lo tenemos que comparar con el cálculo, perdón, con el NPSH requerido por la bomba. Y el disponible tiene que ser mayor al requerido por la bomba. Si estás interesado en calcular el NPSH para que tú no corras riesgo de que tu bomba entre en cavitación, te dejo aquí el video. Hazle clic porque allí está explicado al detalle el paso a paso de cómo calcular el NPSH con la finalidad de que tu equipo no sufra de cavitación. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y te invito a que continúes viendo el contenido.